Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí Aún así yo espero en el silencio sabiendo que regresarás por mí Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas en la tempestad Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas en la tempestad Fuerte subirse a mi cabecera, tú me levantas en Superman Yo earth lo levantas en las montañas, tú me levantas en las montañas ¿Qué tal amigos de Por Amor a Ti? Estamos compartiendo un nuevo programa desde aquí, desde este hotel bellísimo, el Hotel Mío Buenos Aires. Estamos en los balcones, como verán, este hermoso paisaje. Y bueno, desde aquí vamos a dar comienzo Por Amor a Ti, como lo hacemos todas las semanas. Quiero agradecer a Señal Santa María por cedernos este espacio y también quiero agradecer a Canal 5 de Aire de Mar del Plata. Como todas las semanas, hoy tendremos para compartir muchísimas cosas, como notas médicas, la reflexión de nuestro obispo, reportajes a distintas personalidades del mundo de los espectáculos y muchas cosas más que seguramente y esperamos sean de tu agrado. Por favor, señor director, ¿pasamos a la primera nota del programa? Bueno, mi nombre es Martín Bocio, soy neumonólogo del Hospital Británico y en esta oportunidad queríamos hablar de una enfermedad muy rara, infrecuente, pero no por eso es menos importante, que es la hipertensión arterial pulmonar. Todos conocen la hipertensión arterial, que es la hipertensión que cuando uno va al médico sube la presión y empiezan una serie de chequeos para hacer los controles. La hipertensión arterial pulmonar es, mejor dicho, el aumento de las presiones en el corazón derecho, en el circuito derecho, y es la hipertensión de las arterias que están dentro de los pulmones y que salen del corazón que van a los pulmones. Es importante porque el síntoma que los pacientes que padecen esta enfermedad es la disnea, o sea, la falta de aire, con lo cual es un signo y un síntoma que es común a muchas otras enfermedades. Por ende, es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, porque básicamente lo que decía antes es el síntoma más importante, es la falta de aire, y hay otras enfermedades mucho más prevalentes que pueden justificar eso, y uno no piensa en esta enfermedad. Entonces, lo importante es saber que existe, saber que es una enfermedad que cuando uno no encuentra la causa de la falta de aire que padece el paciente, es importante empezar a pensarla. Y para hacer el diagnóstico hay que hacer varios estudios, es un proceso de un algoritmo diagnóstico de varios estudios que permiten llegar hasta el diagnóstico. La realidad es que uno empieza desde el electrocardiograma, desde la radiografía de tórax, desde el ecocardiograma que lo hacen los cardiólogos, y que puede orientarnos a tener la sospecha de hipertensión pulmonar, y a partir de ahí, si uno lo sospecha, empiezan otros diagnósticos más específicos de los neumonólogos, como el test de marcha de los 6 minutos, o descartar con espirometrías otras enfermedades. Y por último, una tomografía, y después de eso uno debería hacer, para tener el diagnóstico de hipertensión pulmonar, un cateterismo. Esto es un catéter que llega hasta la arteria pulmonar y que mide la presión, y ese es el estudio que permite definir y diagnosticar esta enfermedad. Para llegar, obviamente, a esto, se necesitan hacer otros diagnósticos, descartar otros diagnósticos, y hacer otros estudios, como decía antes, mucho más sencillos. Por supuesto, no de entrada a todo paciente que padece esta enfermedad, uno debía hacer un cateterismo, sino que seguir un proceso de diagnóstico alternativo. Es importante saberlo, si, básicamente, porque hoy en día, a diferencia de 10 años atrás, contamos con medicamentos que permiten cambiar la evolución de la enfermedad, y agarrada a tiempo, permitimos, o se le permite al paciente tener una muy buena calidad de vida, y prolongar, por supuesto, su sobrevida considerablemente. Entonces, es importante pensar en esta enfermedad, es rara, por supuesto, y no es una enfermedad prevalente, pero es una enfermedad que está subdiagnosticada, básicamente, por la infrecuencia que tiene. Nosotros, en el Hospital Británico, contamos con un consultorio de hipertensión pulmonar, lo hacemos los días jueves de 8 a 10 de la mañana, de 8 y media a 10 de la mañana, en donde vemos este grupo de pacientes que, digamos, que padecen hipertensión pulmonar, o que hay una sospecha, y nosotros lo vemos a ver si realmente la tienen o no. Así que, digamos, es importante saberlo, es importante dedicarle tiempo, y es importante pensar, como decía antes, en esta enfermedad. Así que, digamos, bueno, esto es un resumen muy sencillo de lo que es la enfermedad, tiene muchas aristas, tiene muchas otras complicaciones, o mejor dicho, tiene otras complicaciones diagnósticas, pero sí es importante por lo menos saber que existe, pensarlo, y por lo menos tener en la cabeza que cuando un paciente tiene fatiga, tiene falta de aire, y no surge la causa rápidamente, uno debería pensar en esta enfermedad. Así que, bueno, muchas gracias a todos, espero que les haya servido, y cualquier novedad, nos escriben por mail, o hablamos con Adriana, y Adriana me hace llegar las preguntas, y yo con mucho gusto las puedo responder, si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Continuamos aquí en Por Amor a Ti, en el rincón de los artistas, y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Cristina Alvero. ¿Cómo estás, Cristina? Contenta, te agradezco mucho la invitación, además hemos charlado así previamente a esto, y me parece brutal tu historia y tus cosas, me parece lindísima. A mí me encanta cuando las mujeres ponen primera y arrancan la vida. Sí, sí, me encanta. Es que no queda otra a veces, ¿no es cierto? Es que a veces yo nunca sé si uno lo hace porque no queda otra, o porque es, y a veces uno agradece, ¿no? Agradece el verse en esa contingencia de tener que poner primero y salir, porque a lo mejor si no tuvieras esa contingencia, ese pequeño conflicto, a lo mejor te quedás mirando como llueve. Es que no, es que es una realidad, es una realidad, a veces ante una prueba difícil, uno es como que pone más garra y surgen cosas nuevas y buenas siempre. Así es, sí. Bueno, es un placer que estés aquí. Gracias. Una actriz de cine, teatro, televisión, con una trayectoria. Lo que vos no sabés es que yo empecé cantando. No. ¿Viste? Bueno. Bueno, también creo que eso, todas esas cosas tienen que ver, a veces yo pienso que uno tiene como un destino, ¿no? Como una, como un camino medio trazado y después uno va por libre albedrío eligiendo acá o allá, ¿no? Bueno, yo nací en un hogar en donde mi papá y todos mis tíos eran gente de teatro, pero digamos que dentro de los hacedores del teatro de adentro, ¿no? Los empresarios, los... Ya lo mamaste desde chiquita. Y yo escuchaba en mi casa las historias de los actores y todo eso. A la hora de la comida, mi papá, porque aunque él tenía una vida distinta, nosotros, mi hermano y yo íbamos al colegio de mañana y eso, pero él trabajaba de noche y venía después del teatro, etcétera. Pero siempre comía a las ocho de la noche con nosotros. Entonces, esa conversación era lo que de alguna manera te iba poniendo en tema, ¿no? Claro. Y te quedaba de chico. Claro, claro. Te quedaban. Y... Y bueno, yo recuerdo que muchas veces me decían los actores que te... Viste, de pronto desaparecías y estabas con tu papá y... ¡Qué linda la nena! ¿Vas a ser a Cris? No, decía... Ah, decía que no. Yo no quería saber nada. Pero mi mamá, que tenía buena voz para cantar, quiso que yo estudiara canto. Entonces, a los 14 años estudié canto y un poco de música y al mismo tiempo se escuchaba música, mucha música en mi casa. Y al mismo tiempo nosotros íbamos a todos los estrenos de teatro. ¿No? Entonces, yo vengo viendo teatro Es como que venís viendo de mi chica. Pero aparte, sos esas actrices que son completas. Ahora me decís que cantás, actuás, hacés de todo un poco. Sí. Lo ideal sería hacerlo todo bien. Espero que yo pueda cumplir más o menos con esa idea. Pero... Sí, por eso yo empecé cantando porque aprendí canto y después vi que no podía ser completa si yo no aprendía actuación y no hacía cosas como actriz. Y entonces, este... Bueno, es eso, ¿viste? Es como vos que me decías que empezaste como actriz y de pronto te interesa más el periodismo y entonces uno se va abriendo. Uno se va, a medida que va pasando la vida te vas abriendo a otras... A otras disciplinas, a otras cosas. Te vas como interesando por todo, ¿no? Esa frase tan común de que todo tiene que ver con todo y es verdad, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé cantando en una época en donde las mujeres decían que no vendíamos discos este... Y... ¿Y no cantaste más? Y en... Sí, 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 cada tanto armo alguna cosa cantando y hago algo cantando. ¿No tenés ningún disco? Sí, sí, tengo de aquella época... Yo era artista odión, así que tuve varios discos, como gané un festival de la canción en el Perú, un festival internacional de la canción con un tema de Armando Patrono y Edino Ramos, este... nada, yo me... era increíble, porque de pronto esa canción que había ganado en ese festival estaba cuarto lugar de ventas de la compañía, segundo o quinto lugar de todas las compañías. Fue una experiencia muy, muy linda, eso es lo que no me da el teatro. Yo era muy chica, era menor de edad, había viajado con mi mamá y... y canté en una plaza de toros, había más de 12.000 personas y después de ahí actué en... en Centroamérica, en... en anfiteatros, de... qué sé yo, para 15, 18.000 personas y eso es lo que el teatro no te da, porque el teatro... Claro, claro. Son los mitos más chicos, ¿no? Y esa sensación, esa adrenalina de cantar para tanta gente es algo que me gustaría volver a hacer. ¿Qué te gustaría? ¡Qué bueno! Después te voy a pedir un fragmento de una canción. No, no, ahí en YouTube vos tenés tu propio canal, ahí vas a encontrar cosas mías. Ah, bueno, me la gustó. Pero después te fuiste incursionando más para la televisión y el teatro. Sí, yo dije un poco... Has hecho éxitos. Dejé un poco que la vida eligiera, ¿no? Justamente cuando estaba en el Perú Néstor Gaffet que era un distribuidor de películas, tiene ahora un hijo, Gaffet también que es director de cine. Y él pasó y yo estaba con mi mamá y habló con mi mamá y dijo vénganme a ver a Buenos Aires que yo tengo una posibilidad de hacer una novela para televisión. Y cuando volvimos a Buenos Aires mi mamá me dijo mira, vamos a ver a esta persona, lo fuimos a ver. Tu mamá siempre te acompañaba y te... No, no, no. Mi mamá cuando yo fui mayor de edad ya me dijo bueno, mira, yo te enseñé qué era lo que estaba bien y lo que no. Y la elección es tuya. Bien. Y yo siempre quise ser independiente, me parecía que la primera independencia era la económica, entonces, aunque en mi casa se negaban, yo quería trabajar y tener mi propio dinero para pagarme mis estudios o para lo que fuera. y bueno, fuimos a ver a este hombre y apareció, aparecieron tres, me acuerdo que él puso en el escritorio tres libros y yo dije ay qué lindo este, tenía la palabra ángel y yo tuve un padrino que se llamó Ángel, ¿no? Y dije ay qué lindo y así protagonicé Mini en Ángel del Barrio que fue mi primera telenovela donde yo empecé a llamarme Alveró porque yo cantaba solo con el nombre de Cristina y fue mi primer protagónico en la televisión junto a José María Langlé que venía de un éxito arrasador con una novela de Nene Cascallar que se llamó Cuatro hombres para Eva con Erika Ballner que también estaba en un momento excelente. Y ahí empezaron tus éxitos. Bueno, la cuestión es que este, pero vos fíjate cómo se van, a mí me importa muchísimo, me encanta ver esas, esas causalidades en la vida, ¿no? Esta obra Mini en Ángel del Barrio era sobre una historia de María Julia Casanova una señora cubana que vivía en los Estados Unidos. Bueno, ya está. Esa obra la desarrolló acá una adaptadora argentina y ese fue mi comienzo, digamos, yo iba por la calle y la gente me saludaba pero la gente del medio no tenía idea de quién era yo y después tuve que empezar a remar para que la gente me conociera, para que los productores, esa gente me conocía, me conocía el público, una cosa rarísima. Bueno, y ahí empecé a hacer obras de teatro televisadas. Después los éxitos que tuviste con Antonio Grimao, las novelas. Bueno, eso fue ya con una década después, ¿no? Por eso te digo, después vino mucho trabajo en televisión, pero muchas cosas, que sé yo, las altas comedias de Romay o el teatro televisado, los ciclos de Teatro Argentino, todo eso. Y cada tanto cantaba alguna cosa. Por eso digo que yo dejé que la vida eligiera. Que vaya llevando. A mí más tarde, ya que mencionás las dos novelas, porque yo hice dos novelas nada más con Grimao. Me parecen muchas más, pero lo que pasa es que una fueron 315 capítulos. Claro, era muchísimo. Y como tuvo tanto éxito, es como que... Claro, y otra un poco menos, 200 y pico, qué sé yo. Pero, qué casualidad, que a raíz de esas novelas, yo soy contratada para ir a Miami al Day County Auditorium para hacer, elegimos hacer Las Mariposas son Libres, que fue el gran éxito, primer éxito de Susana Jiménez. Y lo hice en Miami con un elenco de gente de allá, con cubanos y eso. Bueno, hoy, por supuesto, mi compañero de ahí de la obra es un gran amigo mío, es un hombre que se ocupa de todo lo que es la difusión del teatro latino en los Estados Unidos. Bueno, y el día de mi estreno, de mi debut, Haciendo las Mariposas son Libres, voy a un... a un... hicieron toda una recepción, un restaurante, y eso estábamos todos comiéndose y alguien me dice ¡Ay, allá está María Julia Casanova! Claro, te quedas. ¿No? ¿Viste lo que es? Y entonces me acuerdo que me levanté y le dije yo me tengo que agradecer el primer éxito de mi vida, se lo debo un libro suyo. Y después nos hicimos muy amigas y cada vez que yo viajaba a Miami la veía, por supuesto. o sea que viste como las historias que te van marcando, ¿no? Te van marcando en la carrera también. Claro, son como señales, ¿viste? Por ahí uno no sabe por qué, pero... Es como mágica la carrera del actor, ¿no? La vida es mágica. La vida es mágica, sí. La vida es muy mágica, si te das cuenta. La cuestión es que te cuento, ¿viste? A veces uno pelea, a veces yo quiero esa cortina que está allá y no, no te corresponde, esa cortina no te corresponde. Uno ve quizás lo de los demás pero no se da cuenta que es mágica en todas las cosas. La vida es mágica, siempre hay un por qué. Sí. O un para qué. O un para qué. Contanos qué estás haciendo ahora, Cristina. Bueno, mucho teatro, tuve la suerte de que José María Muscani me llamara para hacer el personaje de Poncia en la casa de Bernarda Alba, la hice con un elenco encabezado por Marta Bianchi, unas actrices estupendas, eso lo hicimos en la temporada pasada de Mar del Plata, después hicimos gira, y cuando yo estaba terminando con eso se produce la posibilidad de hacer Rita en la obra Casa Valentina que también la dirigió Muscani, también me llama para ir, es la misma productora, la de Javier Faroni en los dos casos, así que bueno, hicimos toda la temporada, hice todo el año pasado en el Teatro Picadilly de Buenos Aires, Casa Valentina y la temporada de Mar del Plata y ahora estoy de vacaciones y seguramente vamos a empezar con la gira dentro de poco, la gira por el interior del país. Bueno, está con un trabajo a full. Sí, también hice una película de género de terror, cosa rarísima. Sí, contanos un poquito de eso porque lo estuve viendo. ¿De qué se trata eso? Bueno, es una, es Sio Massa, que es su director, es un hombre que se dedica al género de terror. A mí era raro, porque a mí, que se me podés llamar para una cosa dramática, agradezco también a toda la gente de Mar del Plata ya que tu programa va en Canal 5 de Aire de Mar del Plata. Sí, y a todo el jurado de los Estrellas de Mar porque me dieron el premio de Estrellas de Mar de actriz protagónica en género de comedia dramática. Por eso digo, más que la, sobre todo la gente me llama para hacer eso, para hacer comedia o comedia dramática o drama como era Bernardo Alba. Sí, claro. Pero, ¿qué me llama para hacer una cosa de terror? Digo, ay, qué gracioso. Y sí, es un género especial que tiene un público muy especial. ¿Y cómo te sentiste? Bien, porque uno no, digo, uno actúa, lo que actúa después todo lo demás es del director. Sí. Él puede hacer una comedia con eso o puede hacer una tragedia. Una tragedia, ¿me entendés? Y estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. Y aparte, para comedia es vos, espectáculo. La gente dice que soy graciosa, yo no me encuentro la gracia, pero bueno. Es la idea. Sí, la gente lo dice. sí, creo que tenés algo especial. Yo tuve la gran suerte de trabajar con gente que hacía la comedia muy bien con el Tano Vitori, con Osvaldo Pacheco, en mis comienzos. Después, tuve muchos años con un genio como Juan Carlos Mesa, que hicimos El Gordo y el Flaco y después un par de comedias también para la televisión. de cosas que has hecho. La verdad que una carrera hermosa, Cristina. Sí, pero por suerte también tengo muchas ganas de seguir haciendo. Bueno, eso es lo bueno. Creo que eso es muy importante. Aparte, estás estupenda, pasan los años y estás genial. Creo que estar bien es un trabajo, ¿sabes? La actitud es fundamental. Pero creo que estar bien es un trabajo. Ser feliz es un trabajo. No es que uno anda por la vida y la felicidad te cae. No, es la actitud frente a la vida y cómo afrontás las cosas y cómo las llevas adelante. Y eso yo creo que traspasa la pantalla y los televidentes y la gente lo ven. Yo soy de Géminis y el... Igual que yo. Ah, mirá. ¿De qué día? 23 de mayo. Bueno, yo te he anotado otro día. El 19 de junio, pero... Bueno, y a mí me parece que, viste, que nosotros somos pensantes. Es un género del pensar. Pero también, porque vos me decías esto de haber ido a ver al Papa, de pronto te surge algo porque te surge desde la espontaneidad de lo que sentís y decís, ¿sabes qué quisiera hacer ahora? Bueno, ahora quisiera hacer esto. ¿No? Está bien. Está bueno. Y está bueno escucharse, saber escucharse y agradecer. Yo estoy muy agradecida a la vida, ¿no? Porque si bien es cierto que no tengo todo lo que me gustaría, tengo muchas cosas que me hacen feliz. Y entonces, y poder seguir haciendo mi profesión. Y ser agradecido de lo que uno tiene. De lo que uno tiene, ¿no? Por eso, cuando vos ves que hay mucha gente que se destruye por adicciones o por lo que sea, sobre todo los jóvenes, es porque tal vez no tienen demasiada conciencia de que tienen algo muy valioso que es su propia vida. Exacto. Y que la vida hay que cuidarla. Y la desperdicia. Claro. Si vos, uno dice, bueno, mirá qué suerte todo lo que tengo. No tengo ojos para ver el tema gracias a la vida. Claro, ver lo que uno tiene no lo que no tiene. ¿No es cierto? Sí. Bueno, la física cuántica dice que en lo que uno se enfoca eso es lo que crece. Eso es lo que crece. Es verdad. Es un placer hablar con vos. No, gracias a vos. No, de verdad. No, de verdad me gustaría hablar un chico. De Gemiñano es Gemiñano. Gemiñano es Gemiñano. Quiero que les digas a los televidentes dónde te podemos ver próximamente, qué estás haciendo, así lo vamos difundiendo. Bueno, sigo haciendo Casa Valentina en gira, vamos a estar en Mar del Plata para Semana Santa. Ah, ¿en dónde están en Mar del Plata? Ya sabes. En el mismo teatro, sí. En el mismo teatro, bien. ¿Vas a salir de pantalla? En Luro y Corrientes, que es donde estuvimos los dos meses de temporada, así que vamos a estar ahí felices, por supuesto. Bueno, y eso, y nada, algunas canciones que vienen también. Ay, qué bueno, eso te quiero escuchar. Quiero que les dejes a los televidentes, el programa se llama Por Amor a Ti. Un mensaje desde tu corazón a todos ellos. Bueno, yo creo que no hay por amor a ti, sino hay por amor a mí. Y esto no es un egoísmo. Creo que es muy importante amarse uno, amarse lo que uno es. Agradecer la vida que uno tiene. No importa qué es lo que vos pensás. Yo soy una mujer muy creyente. Y por supuesto que lo tengo a Dios en todas mis cosas. Pero si yo tengo amor a mí, tengo amor a Dios, tengo amor al otro. Amor, respeto. Y no puede haber amor sin el respeto, me parece. Entonces, el amor a ti tiene mucho que ver con eso. El amor a uno y el amor al... Por eso viene al otro. El amor y el respeto al prójimo. Un placer, Cristina. Un saludo. Chau. Gracias. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. Queridos amigos, hoy estamos en España, en la ciudad de Barcelona. Y es un regalo de Dios encontrarme con el Padre Pedro aquí en Barcelona, desde Magascar. Ha viajado el Padre Pedro y nos va a contar el porqué. ¿Qué tal, Padre Pedro? ¿Cómo está? Bueno, bien. Bien, siempre, cuando me invitan para poder hablar de la solidaridad, de la ayuda a los más pobres, siempre vengo y estoy siempre dispuesto a testimoniar. Sabemos que no solamente va a hablar sobre la solidaridad, sino que también va a recibir un premio. ¿De quién y por qué? Este premio es un premio que nos dan a todo el pueblo de Acamasú, porque un premio se recibe en el nombre de todo un pueblo, porque todos trabajamos, todos nos comprometemos, todos ponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fuerza, nuestro espíritu. Y bueno, este es un premio compromiso solidario que nos dan. Cuando es en Barcelona, bueno, es una ciudad importante que hace eco, aquí hay un eco. Así que, bueno, he venido porque de nuevo tengo que ir a otra cena solidaria. ¿Por dónde? ¿Va a viajar? París, París, y luego otra cena en Tel Aviv, en Israel, y luego a Roma. Así que aprovecho cuando salgo de Madagascar para responder a varias invitaciones. Así que salí por tres semanas. Padre Pedro, después de la nota de Canal 13, de Canal 13 del periodista Edifite, toda su obra tuvo muchísima repercusión, ha llegado al corazón de los argentinos. ¿Qué nos puede decir si usted sintió ese fuego, esa amistad que le mandaban por Facebook, por mail, por cartas? Sí, yo sentí, yo sentí una gran una gran fuerza que venía porque yo siempre creí y creo siempre que el pueblo argentino tiene una jerarquía enorme. Allí en Argentina se trabaja con corazón, se trabaja con amor, se trabaja con un gran sentido de la fraternidad y de saber compartir. Y bueno, un trabajo como el de Acamasu no puede dejar la gente insensible. Yo sabía que algo que tú has hecho con amor, con fe, con desprendimiento, con sacrificio, eso luego la gente que lo ve lo siente, lo siente. Por eso me temí que va a haber mucha gente de Argentina que va a venir, que va a querer venir a Madagascar, que no era la razón de esa nota, porque en Madagascar gracias a Dios tenemos mucha gente capaz, gente inteligente, porque las escuelas siempre trabajaron, lo que nunca funcionó fue el Estado, fue el gobierno que se olvidó de su pueblo. Y yo pienso que venir en masa a Madagascar no era ninguna solución. Hay que ir a la Argentina, a las provincias, a Santiago del Estero, al Chaco, a Formosa, a Salta, Cujuy, no sé, hay lugares que son todavía abandonados y pobres en Argentina, de esos lugares hay que ocuparse y los primeros que tienen que ocuparse de esos lugares somos nosotros los argentinos. Yo estuve en esos lugares ya, pero habiendo tanta gente buena en Argentina, tanta competición, tanta gente preparada, yo dije, este problema lo van a arreglar mis hermanos los argentinos. Así que, bueno, me llegó al corazón porque uno siente toda esa amistad, esa fraternidad, ese apoyo que nos dio el pueblo argentino. Muchísimas gracias y a todos los misioneros que no tuvieron la suerte de que una televisión pueda venir a hacerles una nota, ¿no? Esa emoción yo la comparto con todos los misioneros argentinos en el mundo. Padre Pedro, un mensaje para todos los que nos están mirando y escuchando. Mensaje, mensaje siempre, el mensaje de fraternidad, de coraje, de fuerza. ¿Por qué nadie puede decir yo tengo tanta fuerza, tanta fe? Es que vivimos con altos y bajos. Hay problemas ahí en todos los países, en todos los pueblos, en todas las grandes ciudades, en todas las familias. Así que, bueno, levantarse, tener fuerza, tener coraje, tener espíritu evangélico para ponerse de pie siempre porque la mejor manera de resistir al mal es atacarlo y vencerlo. La mejor manera de vencer el egoísmo es hacer el bien, es darse a sí mismo y compartir su riqueza con los que no tienen. Ese es el ideal de la vida. Acaparar para sí mismo, vivir para sí mismo no tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido cuando la sabemos compartir y cuando sabemos trabajar con los demás hermanos y hermanas para el bien de todos y así seremos felices. y por último su bendición. Pero un gran saludo a Adriana Melo que dirige este programa y a esta emisión Por Amor a Ti, Por Amor a Jesús. Sí, bueno. Es un programa de fe, medicina y cultura. Y bueno, que mucha gente pueda escucharlo y sacar fuerza de todas estas emisiones que ustedes hacen. Gracias. Gracias. Gracias por amor a ti y muchas gracias Adriana por esta posibilidad. Doctora, explíquenos qué significa Cerco Cero. Bueno, el Cerco Cero es un término técnico que es muy simple. Hay personas que tienen una gran capacidad de daño, que tienen una gran capacidad para extorsionar a otro, para explotarla subjetivamente, para dominarla. Esto sucede mucho, yo les voy a contar una historia, por ejemplo, de una chica que se enamoró de una persona mayor que ella, 14 años mayor que ella, ella tenía 18 años y el 32, ella estaba en una buena posición económica en una provincia argentina y este hombre era consumidor de cocaína y además, era vendedor de cocaína. Este hombre, de alguna manera, empezó a consumir con ella, ella empezó a atarse de alguna manera simbólicamente a él, a depender de él. Siempre la persona que genera el dominio acecha, luego capta, y luego extorsiona y explota. Esto es lo que pasó con esta chica. Se fue de la casa, vivió con él. ¿Puede, doctor, repetirme nuevamente todos esos pasos? Acecha, estudia la presa, es una presa. Para estas personas que son llamadas personales psicopáticas, el otro no es una persona, es un objeto, es una cosa a dominar y a poseer. En este caso, la acechó, la captó, la manipuló. Estas son maniobras que hacen... Esto es bueno saberlo. Sí, porque es bastante común. Por eso hay tantos estudios perimetrales, o se les pide a los jueces perímetro de alejamiento de estas personas. Con estas personas, como hay una dependencia emocional de parte de la persona que depende del otro, hay una dependencia emocional, es importante no tener contacto con esta persona. O tenerla a través de un tercero. Un familiar, un abogado, un juez, etc. Pero no directo. No directo porque hay una especie de hipnosis, hay una especie de atrapamiento del otro que es muy importante. Entonces, esta chica quedó sujeta a él. Tanto es así que este señor, una historia verídica, es real, la ataba de noche porque tenía miedo que ella se fuera. O sea, le ataban los pies cuando dormía. En un momento de exaltación por el consumo, hubo ruido en el edificio y los vecinos llamaron a la policía. Como estaba en un estado de intoxicación, apareció un servicio de ambulancias y le avisaron al padre de la chica, que sabía dónde estaba, pero que era muy peligroso el rescate de esta chica. Esta chica fue asistida por nosotros, esta chica fue rehabilitada, y este hombre apareció. Apareció como paciente. Nosotros no sabíamos que era el dominador de esta chica. Apareció como paciente e intentó acercarse a ella. La chica lo que hizo fue una denuncia judicial, logró un cerco perimetral, y fue muy efectivo el papel del padre de la chica, que la apoyó, porque se genera una dependencia, que la pérdida de un torturador, porque son torturadores, esto puede pasar, la pérdida de un torturador se siente como una abstinencia. No solo había abstinencia de cocaína en esta chica, sino abstinencia de este personaje amado y odiado a la vez. Estaba acostumbrada a eso y pensaba que estaba bien. Sí, los valores morales desaparecen. Se suspende todo juicio moral, porque hay un dominio del otro, hay una sugestión del otro. Entonces, ahora ella, cuando habla conmigo, me relata casi con pudor moral y con horror moral lo que ella vivió. Pero en ese momento estaba hipnotizada. Estaba dominada. Además, la droga funcionaba como una especie de carnada para someterla aún más. Para este tipo de personas, la otra persona no es una persona, es un objeto al cual acechan, estudian, hacen inteligencia, la dominan. Siempre hay un objetivo. En este caso era el dinero, en este caso era, de alguna manera, tener bienes de los padres. O sea, y a través de la droga. Son personalidades psicopáticas. Estas personalidades psicopáticas fueron descritas como manías sin delirio. O sea, son maníacos sin delirio. Y otros lo definieron como gente sin moral. Uno de los maestros de la psiquiatría, que más se estudió esto, se llamó Henri A. y decían que eran personas que tenían maldad moral. Había una maldad moral en estas personas. Yo creo que usted está muy entretenida, pero nos están haciendo señas. Señas que nos quedamos sin tiempo. Sabemos, por último, que hay una nota, ¿no?, que salió en el diario. Hay una nota que salió en el diario La Prensa, que se llama ¿Cómo sobrevivir a la maldad humana? Bien, es lo que estamos viendo ahora. Para eso es importante consultar, en muchos casos hacer cerco jurídico, no directamente nunca relacionarse con estas personas de las cuales uno depende, o buscar un tercero válido que nos ayude a uno a enfrentar esto, porque son personas con una gran capacidad de daño, pero en cuanto ven que ya no pueden conseguir lo que quieren, se alejan y buscan a otro. Claro, buscan otra presa. Otra presa. Por eso les quiero pedir un mensaje a los televidentes sobre este tema, un consejo. Y es un mensaje a la libertad humana. Las parejas son para la realización a través del otro. O sea, Adán y Eva, ¿no? O sea, uno va realizándose con el otro. Cuando el otro intenta dominar, esto es un gran problema. Uno pierde la libertad. Hay que estar atentos. Y bueno, nosotros vamos a tener todas las semanas las notas con el doctor Juan Alberto Sharia para que nos abra un poco los ojos. Continuamos. Como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Continuamos aquí en el living de Por Amor a Ti. Estamos en el micro de la medicina y hoy nos acompaña nada más y nada menos que Rolando Pisanú, médico cirujano plástico. ¿Cómo estás, Rolando? Bien, muy bien. Un placer que compartas con nosotros este living. Bueno, muchas gracias. Te despedimos. No, por favor. Queremos saber, y los televidentes, ¿cómo empezó tu carrera? ¿Siempre quisiste ser médico cirujano? Uy, mirá, voy a cumplir 40 años en mi hijo. En junio. En el año 77 más. Y mi padre era cirujano cardiovascular. Sí. Era subjefe del servicio de cirugía del Hospital Italiado. Y, por ende, yo desde los 12 años estaba en el quirófago. ¿Desde chiquito ya hermanaste todo? Sí, me iba con él y me traba a las cirugías. No me hacía absolutamente ninguna cosa rara. Y mucho se hablaba de medicina en mi casa, así que mi otro hermano también es médico, y mi hermano es el colorado. Y estudié medicina. Toda una familia de profesionales en la medicina. Sí, estudié medicina porque un poco fue la cosa familiar, ¿no? Claro. Me recibí muy joven, tenía 23 años. Ah, qué joven. Sí. Y, bueno, después empecé en el Hospital Italiado, hacer cirugía general. Después hice cirugía cardíaca un año en el servicio con mi padre. Luego mi padre se fue del hospital y yo medio como que estaba un poquito enojado con la especialidad. Y empecé a, mi padre era muy amigo de Favaloro. Favaloro me hizo ir al Güemes. Estuve un mes, dos meses viéndolo operar. Eso era mitad de año y las residencias empiezan al principio de año. Sí. Entonces me dijo, bueno, veniste a principio de año, veniste a febrero, que te voy a algún lugar para empezar la residencia acá en Güemes. Bueno, lo fui a ver, estaba esperando. Como cirujano general. ¿Cirujano cardiovascular? Cardiovascular. Ya cirugía general había hecho dos años. Lo fui a ver, estaba esperando. Lo esperé, lo esperé, lo esperé. No salí a la cirugía. Bueno, me fui. Me dice, mira, me voy. Me dice, bueno, venga mañana. Y al otro día lo mismo. Yo estaba un poco revelado contra la cirugía cardíaca. Sí. Y entonces me volví a ir. Y cuando me fui, me fui caminando y pasé por la clínica de Yuri. Acá en Servinio. Y yo reconocí a José Yuri de ver los nombres. Bueno, entré, toqué timbre, entré, me presenté, digo, quiero hablar con Yuri. Me dijeron, pase. Yo pensé que no me iba a atender. Sí. Me dijeron, pase. Entré, me apareció él, con sus huecos blancos. Ajá. Y bueno, me senté, me dijeron, ¿qué vas a hacer? Le expliqué quién era, qué es lo que había hecho el señor. Me dijeron, mañana empezás. Ah, qué bueno. No tenía residentes. Justo acá y yo. Claro. Mañana empezás. Digo, no, ¿cómo mañana? Sí, sí. Pues yo, necesito lo que os puse mañana. Y fui a mi casa. Mi padre, obviamente, cuando le dije, no. No podía querer. Estás loco, es un cambio así abrupto. Además que la cirugía plástica, sobre todo la estética, en esa época era una cosa así como medio superficial. Claro. No es tanto como ahora que es. No se veía como una cosa igual, no, y no, y no, y no, y no, y no, voy a empezar ahí, voy a empezar ahí. Así que al otro día me metí ahí, no entendía nada, me metió en el quirófano, porque yo tenía experiencia, me metió en el quirófano. Me llegó a ayudarme, no hagas nada, no estudies nada, no leas nada. Yo te voy a guiar. Y bueno, lo ayudaba y no entendía nada lo que hacía. Nunca yo había visto, no se ve en medicina, cirugía estética, no se ve en la facultad. Y luego me dijo, durante un mes, ayúdame, no mire nada, yo te voy a decir que vas a estudiar después. Y bueno, efectivamente, al mes, me dijo, lee este libro, este libro, este libro, este libro. Bueno, estuve cinco años, fui Manuel Echarel, rector residente, y me fui cuando ya empecé a operar solo. Fue cinco años, y ahí empezó, hace 35 años. Y ahí, ¿te diste cuenta que es lo que más te gustaba? Sí, siempre me gustaba la plástica, o sea, los detalles, la prolegía, en las mismas cirugías que hacíamos, yo era el que hacíamos las heridas. Y bueno, así fue una cosa así, por eso, casual, empecé, después me gustó, y después le puse todo, y ya que estoy. Y sos 35 años haciendo cirugías plásticas. Sos cirujano de muchos artistas, de muchos famosos. No, de todo. De todo, pero a veces nos preguntamos, si uno quisiera acceder, lo puede hacer tranquilamente, obviamente. Me gustaría que después nos dejes un teléfono o un mail, donde te pueda ubicar la gente que aquí de pantalla va a salir. Ningún problema, pero nada, con total facilidades. Es más, la misma experiencia de estos años, es como que eso es una cosa, uno lo maneja con mucha facilidad. Claro. ¿Cuáles son las cirugías que, por qué más te van a dar la gente? Y depende, después de la época, depende de lo que se habla mucho en los medios. En una época, cuando yo empecé era la rinoplastia, la cirugía nariz era muy común. Y después, a medida que fue pasando los años, la cirugía de mamas la fue superando, y hoy la inclusión mamaria es lo más común. Es lo más común. La rinoplastia también, la lipoaspiración, la cirugía de rejuvenecimiento facial, el pelo en el hombre. Y también eso, ¿sí? Sí, cada vez más. Y después todo lo no invasivo, el tema de la toxina botulínica creció muchísimo, y todos los productos inyectables, el ácido negrónico y demás. Hay muchas cosas no invasivas que sirven, hay otras que no sirven. Y eso hay que saberlo. Y eso hay que saberlo. Hay mucho aparato dando vueltas que valen fortuna y no sirven para nada. Hay mucho marketing. Y hay otras cosas que sí sirven. Por eso siempre hay que ir a los buenos profesionales para que los vien... Y yo siempre digo que la experiencia es fundamental. Son 35 años. Tienes que buscar a alguien que haya pasado por todas las etapas y que sepa todo para poder asesorarte. Claro, ¿son muy costosas, Rolando, las cirugías? No, no. Es muy costosa la medicina a los anatóricos. Porque esto no está... Salvo algunas prepagas en algún plan especial que se reconoce, no están reconocidas. Entonces... Claro, no se reconoce como que... Tienes que pagar que los privados en algunos sanatorios de envergadura, donde uno puede operar... Claro, que es lo más caro que en sí la cirugía. Es casi lo mismo que cobra el cirujano lo que cobra el sanatorio. Entonces, por eso se hace costoso. Y bueno, lo que pasa es que si vos operas en un consultorio con anestesia local, en una habitación como esta, todo abarata, pero también aumenta la complicación. Eso, eso es lo que iba a decir. Por eso hay que tomar todos los recaudos. Vamos a pasar a pie de pantalla un mail. Quien te quiera formular alguna pregunta o quiera acercarse... Sí, con todo gusto, con todo gusto. Y lo pueden hacer. Me gustaría que les dejes un mensaje a los televidentes desde tu corazón. El programa se llama Por Amor a Ti. Sí. Y sobre tu especialidad, ¿no? Como médico. Y tres cosas que siempre les digo esto. Para mí es muy importante, primero, la decisión del paciente, el motivo por el cual va a haber un profesional de la estética de la cirugía plática. Tiene que ser un motivo interno que lo lleve a querer modificar alguna parte de su cuerpo que no le gusta, que la imagen no le gusta. Después, estar absolutamente convencido de que todo su entorno familiar apoye en esta decisión. Que no boicotee en la cirugía. Y tercero, elegir al cirujano y depositar la confianza en ese cirujano. Yo siempre le digo todas las consultas, ¿no? Y si no estás convencido, porque no te gusta la consulta que hiciste conmigo, o decir, ver otros profesionales. Hay mucha gente que trabaja muy bien acá. La cirugía plástica en la Argentina es el número uno en el mundo. Hay muchos profesionales serios. Y bueno, visitar y es muy importante el ida y vuelta que exista con el paciente. Uno, yo debo sentir que vos tenés ganas que yo te opere, porque yo tenga ganas de operar. Exacto. Entonces, eso se da en la consulta. Y hay gente que va, quizás, y le pregunta, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito yo hacer? Como un consejo, ¿lo hacen así? Sí, sí. Nunca hay que decirle al paciente lo que uno quiere, desea o quiere hacerle al paciente. Hay que hacerle al paciente y lo pida. Si el paciente te dice, ¿qué me haría usted mi rostro? Claro. Entonces uno puede decirse no. Pero si el paciente no te dice nada, hay que... Pero sí lo puede usted decir si le dicen, ¿qué me haría usted mi rostro para mejorarlo? No puedo decir cuáles son las expectativas que tiene el paciente para ver si yo puedo cubrirla con la cirugía. Con ectropión, entropión, párpados caídos, secuelares, tumores. Y cuando vino el profesor, los miró a los diez y dijo, bueno, yo voy a operar a este y a este. A esos otros ocho no los voy a operar. Y yo le dije, no, profesor, ponme una operación. Porque ninguno de los ocho va a mejorar. Y yo te lo voy a dar la experiencia. O sea, el tipo ya sabía. Que no iba. Cuando vos empezás, operás a todo el mundo. Ahora cuando ya tenés treinta años de experiencia, seleccionás y sabés dónde. Porque vos ya sabés cómo va a quedar. Ya lo ves. Claro. Ya tantos años y... Ves el resultado final. Entonces podés decirle al paciente, esto hace, esto no. Esto no te va a gustar. Aunque el paciente insista, el paciente pide, el cirujano decide. Claro. Esto es así. Claro. Y es saber decir que no. Bueno, todo esto es bueno saberlo, ¿no? Para que... Decir que no también es muy importante. Exacto. Bueno. Es así. Fue un placer haberlo tenido, doctor. Bueno, gracias. Esperemos tenerlo en otra oportunidad. Cuando usted quiera, que usted es a disposición. Gracias nuevamente. Gracias a usted. Nosotros continuamos, como siempre, aquí en Por Amor a Ti. Continuamos aquí en Por Amor a Ti. Y no quería irme sin agradecer a nuestro querido Alberto Casadell, nuestro estilista, maquillador, director de imagen ya, porque nos ayuda a vestir mejor, una gran persona. Te queremos agradecer en nombre de todos los que hacemos Por Amor a Ti, por peinarnos, ponernos lindos, no solo a mí, sino a todos los que pasan por el programa, ¿no? Tanto sean artistas, médicos, él siempre nos da su toque de luz. Ah, sí, un placer estar en este hermoso programa y maquillarte, 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 como si la pera, los invitados y hacer que se vean mejor. Exacto. Alberto, ¿qué es lo que le digas a los televidentes? Si quieren ir a maquillarse con vos, a maquillarse, ¿dónde lo deben hacer? ¿Dónde pueden ingresar? Sí, yo tengo mi salón en Villa Urquiza, en Pedro Ignacio Rivera, 5215, de la localidad de Villa Urquiza. Y también tengo mi Instagram, Alberto Casadell, y mi Facebook, Alberto Casadell. Perfecto. A pie de pantalla van a salir todas estas direcciones. Ustedes pueden ingresar ahí, conectarse con él y pueden hacerse atender. Realmente se los recomiendo. Y eso los deja re lindos. Te quiero agradecer nuevamente, Alberto. Y bueno, porque vamos como siempre acá, ¿no? Así es, por amor a ti. Exacto. Si estoy cansado y débil Por mis cargas, por mis cargas, y siento que la angustia me perdí. Aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad, fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si sobre tus hombros. Tú me levantas de plata. Tú me levantas cada día, fuerte soy si doces. Tú me levantas cada día, fuerte soy si sobre tus hombros. Tú me levantas cada día, fuerte soy si sobre tus hombros. te queremos agradecer en nombre de todos los que hacemos por amor a ti por peinarnos, ponernos lindos no solo a mi, sino a todos los que pasan por el programa tanto sean artistas, médicos él siempre nos da su toque de luz es un placer estar en este hermoso programa y atillarte, peinarte como si también a los invitados y hacer que se vean mejor exacto, Alberto, quiero que le digas a los televidentes si quieren ir a peinarse con voz, a maquillarse ¿dónde lo deben hacer? ¿dónde pueden ingresar? si, yo tengo mi salón en Villa Urquiza en Pedro Ignacio Rivera 5215 de la localidad de Villa Urquiza también tengo mi Instagram, Alberto Casade y mi Facebook, Alberto Casade perfecto, a pie de pantalla van a salir todas estas direcciones ustedes pueden ingresar ahí, conectarse con él y pueden hacerse atender realmente se los recomiendo los deja re lindos te quiero agradecer nuevamente Alberto y bueno, porque vamos como siempre acá así es, por amor a ti exacto